Música Amigas y amigos continuamos, estamos en televisión en vivo y estamos tratando de establecer contacto con Yajaira Belandia ella es coordinadora de la ONG Unidos por Venezuela en Estados Unidos y nuestra conexión con esta persona se debe a que nosotros acá en EBTV en esta tribuna nos ponemos la mano en el corazón ante la situación de una médico venezolana que ha fallecido bajo condiciones que en estos momentos se investigan pero su familia en estos momentos en los Andes venezolanos reclama la posibilidad de poder repatriar el cuerpo a nuestra querida patria hay manos amigas que en estos momentos están resguardando el cadáver de Flor Carina Contreras quien falleció por causas presuntamente de inmersión en una piscina dentro de una residencia privada localizada también acá en el estado de Florida se trata de una médico venezolana que vino para acá, para este país para ampliar su expectativa de vida, de mejorar sus condiciones de vida de ayudar también a su familia ingresó por la frontera sur estadounidense y lamentablemente ha fallecido el costo para la repatriación es bastante elevado por lo que esta fundación ONG Unidos por Venezuela en Estados Unidos allí tienen video de la doctora quien lamentablemente ha perdido la vida en condiciones que en estos momentos la policía está indagando esperamos que la señora Yajaira Belandia se pueda conectar puesto que ya hemos tenido bastantes intentos para que podamos conversar con ella sin embargo hay un video también donde la familia tiene un clamor un clamor público a través de las redes sociales este es el video donde habla tanto la madre, sus hermanas donde exponen la situación Flor Karina Contreras de 27 años presuntamente se habría ahogado en una piscina en Loctahatchi, Florida y nosotros desde acá queremos que ustedes como venezolanos así como nosotros contacten nuestras redes sociales le pedimos por favor que indaguen en nuestras redes sociales donde allí está la información allí está la información tanto el GoFundMe la cuenta que se ha creado debidamente certificada y también hay otra dirección, otra disponibilidad para que se pueda aportar hacia la funeraria que en estos momentos se está colectando el dinero necesario para repatriar el cuerpo repetimos de Flor Karina Contreras de 27 años de edad establecimos contacto con Yajaira Belandia Yajaira cuéntanos la situación rápidamente porque lamentablemente se han conectado tarde cuéntanos Sí, bueno, la situación es que estamos ahorita con la estrategia de tratar de recoger el dinero para poder repatriar el cuerpo de la doctora Flor Karina que lamentablemente pasó esta tragedia tan terrible el viernes 24 y bueno, le hacemos un llamado a todas las personas de buen corazón que nos puedan apoyar para poder enviar el cuerpo a Venezuela y darle santa sepultura Sí, señora Yajaira queremos entender un poco el costo, el valor de esto ¿de qué estamos hablando? porque vemos que es bastante complicada la recolección del dinero pero seguimos la pista del GoFundMe Sí, 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 exactamente es complicado son muchos los documentos que hay que hacer para poder repatriar el cuerpo entonces la funeraria Belandia nos ha estado apoyando bastante con todo este proceso y bueno, gracias a ellos hoy pudimos ellos pudieron retirar el cuerpo hoy entonces ya vamos a empezar con todo el proceso mientras seguimos trabajando con el GoFundMe ¿qué personas se encontraban con la doctora Flor Karina Contreras al momento de este lamentable incidente? Bueno, estaban unos amigos que no conozco pero eran sus amigos, ¿verdad? y con ellos vinieron a vacacionar cinco días a la Florida y bueno, pasó esta tragedia terrible que todos sabemos ella entra acá para poder seguir adelante ella entra acá a Estados Unidos con el propósito de quedarse y lamentablemente se encuentra con esta mortal circunstancia ¿la investigación policial ha dado algún tipo de actualización? Todavía está en investigación todavía ellos están en ese proceso no nos han dado lo que se presume es que fue un accidente porque ella no sabía nadar pero eso todavía está en proceso Entiendo que no se ha dado ningún tipo de informe forense hasta los momentos estos protocolos a veces tardan quizás no son tan expeditos como en nuestros países debido a que digamos los expertos acá se cuidan mucho de este protocolo durante su ejecución ¿han tenido quien está llevando la cabeza algún tipo de representación de la familia que está insistiendo con el departamento de policía competente? Yo estoy llevando todo soy yo pero todavía eso está en proceso ya cuando ellos liberen todo me harán llegar toda la información a mí para yo poder enviar todos todos los documentos necesarios a Venezuela pero eso está en proceso yo soy la que está llevando todo el proceso en este momento La funeraria Vallés ha colaborado ha manifestado colaborar con el resguardo del cuerpo de la doctora ¿por cuánto tiempo se puede prolongar esta situación? Bueno eso eso no lo sabemos todavía ellos están en ese proceso hasta hoy la retiraron eso lleva una serie de pasos para hacer para poderla repatriar a Venezuela eso no sabemos no le puedo dar un día exacto porque eso está ahorita ellos están en ese proceso en este momento esperamos que sea lo más pronto posible para poderlo repatriar que eso es lo que queremos pero eso lleva un tiempo para poder preparar el cuerpo y poderlo enviar Muchísimas gracias conversábamos con Yajaira Belandia ella es coordinadora de la ONG Unidos por Venezuela en Estados Unidos hasta la próxima Muchísimas gracias muy amable gracias gracias Igualmente tenemos que hacer una pausa nos aparten ya volvemos